Hemos vuelto aquí al almacén porque vamos a darle el vestuario adecuado para estas fiestas patrias a nuestros pupilos, nuestros apadrinados. Y en este caso pues ahora le toca a Josué David porque también fue elegido para participar en un acto cívico. Bueno pues sí, gracias a todos ustedes por la publicidad, por ver la publicidad pues se logra aquí comprar también la ropa para los niños en sus actos cívicos. Y ahorita la vamos a pagar al jefe de una vez, gracias. Por eso también suplicamos de que vean los videos completos, no se salte la publicidad y gracias por las estrellas en la plataforma de Facebook. Bueno y también vamos a comprar aquí un sombrero, ya que Josué David, hijo de Doña María Elena, salió seleccionado para ese acto cívico. También vamos a comprar entonces un sombrero, gracias al apoyo de todos ustedes. Aquí le vamos a pagar a la señora el sombrero. Bueno y en este momento ya estamos aquí en casa de Josué David y Doña María Elena. Vamos a ver cómo nos encontramos. Gracias al apoyo de todos ustedes, porque por medio de ustedes, de sus vistas, de ver la publicidad, hemos comprado el uniforme para Josué David. Suplicamos también que nos apoye ahí con estrellas, por favor, en la plataforma de Facebook. Y ya estamos aquí con Josué David, ¿cómo estás? Buenas tardes, Josué David. Bien. ¿Cómo estás? Un poco mal de la tos. ¿Otra vez? Puchica Josué David, ¿pero estás comiendo y no te da fiebre ni nada? No, solo es la tos que me da. ¿No tendrá alergia? No se ha dado cuenta si es alergia. Bien, es que solo en la noche le hace... Doña María Elena, buena tarde. Solo en la noche es donde le perjudica. Ajá, del día cuando corre. Y ahorita yo estoy acá, lo fui a ver yo, estaba ensalando, entonces estaba tocando. Sí, pues, por el ejercicio que estás haciendo. Por el calor y por el aire que cae. Ah, bueno. Josué David, me informaste de que ibas a salir en un acto cívico, ¿verdad? Sí. ¿Es para qué? Para el 15, ¿no? 15 de septiembre. Fiestas patrias. Ajá. Porque tenía que llevar una camisa manga larga, blanca y un pantalón negro, así y zapatos. ¿Zapatos qué? ¿Negros? Así, sí. Ah, bueno. ¿Solo van a salir recaminando o qué es lo que van a hacer? Que nos tocó a nosotros bailar con marimba. Ah, ¿van a bailar? Ajá. ¿Y así con zapatos tienen que salir o son caites? No, es con zapatos ahí en la cancha que está aquí en la escuela. Ahí van a ensayar. Sí. Ah, bueno. Doña Maralena, ¿y qué más le pidieron ahí para ese acto cívico? Solo eso, la camisa y el pantalón y una... ¿cómo se llama eso? Banda. Una banda color rojo. Ah, ¿la banda ya la tienen ustedes? Sí, eso sí lo tengo. Ah, excelente. Entonces sí le va a combinar con el sombrero que traje. Sí, pues. Ok. Y aquí está entonces todo lo que se le compró a Josué David. Y ahora Josué David entonces se va a vestir para ver cómo se... ¿cómo le queda? El pantalón y la camisa ojalá le quede bien. Por favor, Josué David, entonces se lo va a medir en estos momentos. Vamos, Josué David. Y Josué David ya se cortó el pelo, ya está listo para las actividades de la independencia patria. Mientras Josué David se cambia, aquí también nos mostramos el molino de Nishtamal, que también este canal le proporcionó a Doña María. ¿Hice su salsa? Sí, ahí está. Ah, sí, pues se ve que está manchado. Ah, que está sucio todavía, ¿verdad? Porque lo acaba de utilizar. Ajá. Puchica, hasta para hacer salsa entonces le sirve aquí a Doña Magalena. Vean ustedes, eso es lo que nos gusta, que utilicen las herramientas de trabajo. Y en este caso, este molino. ¿No tienen licuadora? Bueno, utilizan el molino. Qué bueno, Doña Magalena, ahí está. Ya en uso el molino entonces que le regaló la madrina. Y aparte de salsa, ¿qué más hace ahí, Doña Magalena? Este recadito. Ajá. Ahí lo hago. ¿Todo lo hace ahí? Ajá. ¿Sin necesidad de licuadora entonces? Sin necesidad de licuadora, es algo entero, pero como lo vuelve a repasar. Lo vuelve a repasar, sí pues. Ajá. Ah, bueno, una, dos veces, tres veces, ¿va? Sí. Ok, bueno, pues Doña Magalena ahí ya está desarmando el molino porque lo va a ir a la barra. Bueno, pues y ahí está Josué David, vean ustedes, elegante quedó allí Josué David, hasta con reloj. Está ahí Josué David, muy bien. Esto es el fruto, vean ustedes, de nuestros ahijados y el caso de Josué David, hijo de Doña Magalena, ya está listo para las fiestas patrias también. Ahí está el fruto, y ahí está el fruto, y ahí está el fruto, y ahí está el uniforme. Esto es gracias al apoyo de todos ustedes, por eso mismo también suplicamos que sigamos apoyando a estos niños. Vean la publicidad, por favor, comparta este video y en la plataforma de Facebook, apóyennos con estrellas, por favor. Mi traje voy a usarlo para bailar así de marimba. ¿Vas a bailar? ¿Qué marimba, qué canción vas a bailar en la marimba? No sé, pero sí, es una canción de, ¿cómo se llama? Es como Marzón. Ah, un son. Es con pareja. Ah, bueno, ah, ¿vas a llevar pareja entonces? Sí, una niña. ¿Cómo se llama tu compañera? Se llama Fernanda Rachel. Fernanda Rachel. ¿Con ella vas a bailar vos? Sí. Ah, ok, bueno. Él le va a tomar la foto. Ah, sí, pues van a tomar la foto para ver cómo sale ahí José David con su pareja bailando. Gracias a todos que me compran mi traje, que Diosito el Lindo se lo bendiga y que se lo multiplique. Gracias. Y gracias a Madrina por mandarme el dinero para comprarme mi traje. Gracias. Muy bien, José David. Ahí están todos José David, vean ustedes la elegancia ahí de José David. Y esos son los frutos, como vuelvo a repetir, de la inversión. Porque esa es una inversión, inversión en educación. Y estamos muy felices porque José David también fue seleccionado para un acto cívico. Y también en el caso de Wilson, que también fue escolta. Buenas tardes, licenciado. Yo le agradezco a la madrina del canal y a la madrina de mi hijo que le mandó la camisa y el pantalón y el sombrero. Porque como él va a salir en actividades, entonces yo le agradezco bastante. Y muchas gracias, no tengo como pagarlo. Yo sé que Diosito le va a dar en abundancia todo lo que están haciendo por mi hijo. Y no tengo más palabras como agradecerlo. Dios les va a bendecir a toda su familia, incluso a usted, licenciado, por tomar en cuenta a mi hijo. Porque yo sé que otras personas no colaboran más que todo. Yo le agradezco bastante a usted. No tengo más palabras como expresarle. Que Diosito lindo le bendiga. Muchas gracias. Muy bien, doña Maralena. Pues ahí estamos listos ya con José David. Y sobre todo, doña Maralena, es que queremos la responsabilidad de parte suya y de José David, de que él apruebe el grado. Pero que no solo apruebe por aprobar, sino que tiene que también saber lo que allí le enseñaron en su grado. Sí, es cierto. Bueno, entonces ahí está el traje, pues, doña Maralena. Y que José David, entonces, baile de lo mejor para que también tenga ahí un buen puntaje en honor a las fiestas de Independencia de Centroamérica. Gracias, licenciado, que Dios le bendiga. Bueno, y José David nos va a mostrar ahora cómo va a bailar esa famosa canción de Guatemala que se llama Ferrocarril de los Altos. Vamos para José David, sinvergüenza. Eso, me llega. ¿Qué es lo que pasa? Sí, primero hay que dar la vuelta. Ah, bueno, excelente. Y ahí, ¿cuál es cuando comienza con los colores? Ajá. ¿Tú lo asistirás? Ah, excelente. Muy bien, José David. Ahí está. Ok, ahí estamos, José David. Nos vemos la próxima, entonces. Gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!